Es una familia por muchas razones. Comemos juntos, nos levantamos juntos. A fin y al cabo es como tu casa, es como tu segunda familia. Nuestros niños, nuestros bafochitos, nacen de pequeños para transformarse en esto. Sé que hay amor, hay pasión. Y eso es familia, también. Mi nombre es Pedro Gajardo Escobar y soy el director general del bafoche, el ballet folclórico de Chile. Yo soy la directora de la Academia Bafoche. Tenemos una escuela nosotros, una academia de niños de cuatro adultos. Esta, yo siento que es mi casa, mi bafoche. Nosotros llegamos acá hace 29 años. Este es nuestra... nuestra madriguera. Y esto se llena el día sábado. Oye, yo los quiero invitar a que me acompañen a preparar el último ensayo que tenemos para la presentación o la grabación que se va a hacer en ETV. Lo estamos haciendo con harto cariño, con todo el profesionalismo y qué mejor preparar todo esto en nuestra casa. Así que los invito a pasar. Este es mi amado bafoche. Partimos de temprano. Están con el director. Por favor. Y vamos a... Hola, amor. Hola, hola. Hola, mamá. Hola, niños. Aquí nosotros nos cobijamos, aquí... aquí soñamos artísticamente, aquí elaboramos nuestra... nuestro trabajo, nuestras proyecciones y todo lo que dice relación con lo que nosotros denominamos la gran familia bafoche. Somos familia bafoche, o sea, el director general es Pedro Gajardo, yo soy su esposa, y nosotros hicimos dos... tenemos dos coreografías, Piero y Pascani. Los dos de mis hijos, de nuestros hijos, porque Yuri es mi mano derecha y mi mano izquierda, trabajan con nosotros. Mi nombre es Piero Gajardo y soy primer bailarín del elenco profesional. Yo soy Pascani Gajardo Cabrera y soy bailarina profesional. Somos una familia, pero eso son la familia carnal. Nosotros también sentimos que familia son los bailarines que ustedes vieron, los músicos. Entonces somos una familia, extendemos la familia. Lejos es la familia bafoche, y no lo digo porque sea mi mamá, mi papá, mi hermano, es porque las chiquillas para mí son hermanas. Me encantan. Me encantan las chiquillas. Yo a veces paso más tiempo en el ballet que con mi propia familia. De hecho, en septiembre, que fue un mes, pero así muy duro para nosotros, yo pasé más tiempo con mis compañeros en un bus que con mis papás. Entonces eso igual le da como otro sentido también al bafoche más que compañías como familia. Somos un grupo cohesionado. Nosotros aquí nos vemos todos los días de la semana. Pasamos muchos tiempos juntos. En la gira, de repente, son tres meses en donde desayunamos, almorzamos, cenamos, actuamos, compartimos el día a día. Y la verdad que aquí uno va formando amistades, lazos que son para siempre. Le da como otro sentido también a lo que es la compañía y solamente bailar. Porque a fin y al cabo no solamente estamos bailando, sino que también estamos trabajando en equipo. Y la verdad es que esto a la larga nos sirve de mucho para la vida más adelante, el trabajo y lo que es formar familia. Hemos estado en China, hemos pasado situaciones como jevies estando en gira. Una vez estábamos en Turquía y justo nos tocó un golpe de estado. Entonces imagínate, o sea, es como que hemos vivido tantas cosas. Y también hay un cariño, el bailar, el partnering, esa confianza, esa intimidad también que se genera y como que se comparte. Porque somos familia. Para mí la tía Yuli y don Pedro es como la gallina y el gallo y nosotros somos sus pollitos. Y siempre vamos detrás de ellos a todos lados porque nos cuidan mucho también. A Yuli yo la conocía de bafona, pero la conocía de antes porque soy profesor de ella de natación. Ella es muy dulce. Es muy fácil de enamorarse de él. Es muy fácil. Porque tiene un don que no tiene muchas personas. Escucha, sabe escuchar. Nuestra vida ha sido una gira también. Una gira de conocer juntos diferentes tierras, diferentes costumbres. Estar a cargo de muchos jóvenes, muchos niños. Y también darle el toque de cariño y de familia. Pascani y Piero estuvieron en el vientre de Yuli bailando con ella. Bailaron desde antes que nacieran. Tuve la posibilidad de tenerlos en mi vientre a Pascani hasta siete meses y medio. Y como me fue tan bien en el primer embarazo con Piero, estuve casi los nueve meses. Entonces ellos, desde un principio, cuando estaban en el vientre, escuchaban y sentían la música y el entorno, la atmósfera en la cual nosotros nos desenvolvemos. Cuando estuvieron uno o dos años, íbamos en gira y ellos dormían en los baúles de los músicos que estaban acolchados por los instrumentos. Entonces, lo hacíamos dormir ahí y les colocábamos una trabita para que no se cerrara. O cuando actuábamos en lugares que eran necesarios, como restaurantes u otros lugares para poder generar, lo envían en silla debajito de la mesa. A veces se nos confunde la parte familiar con la parte del trabajo, porque estamos o descansando o almorzando y ¡up! sale el bafoche. Si el bafoche no nos deja, el bafoche es nuestro hijo, que siempre ahí está tirándonos como de la ropita y diciendo, tómenme en cuenta. Y nuestra vida gira mucho en torno al bafoche. Yo agradezco mucho a NTV que nos haya elegido para realizar una labor tan linda como mostrar, como hacer cosas culturales, patrimoniales, para un canal donde la esencia es llevarle a los niños y a los jóvenes. En el caso nuestro, una actividad cultural relacionada con nuestro folclore. A horario básicamente es que entre 11 y media y 12, es que sabíamos un ensayo, un pequeño ensayo en general, para ser sin vestuario, que nos iba a marcar camas y marcar luces por los niveles. Ya en una media hora, 40 minutos, y a la una máximo nos vamos a almorzar. Es almuerza hasta las dos de la tarde, y a las dos volvemos acá y empezamos con el retoque, maquillaje, vestuario, para las tres en punto ya. Y para las tres, tres en seto, y empezar a grabar. Lo encuentro maravilloso. En general siento que no estamos tan conectados con la cultura. Se hacen esfuerzos, pero todavía no logramos democratizarla tanto. No hay tanta cultura de ver espectáculos, al menos aquí en Chile, siento yo. Y siento que esto también, de alguna manera, acerca y abre oportunidad de poder presenciar nuestros espectáculos, los de nosotros y los de las otras compañías, a personas que quizás por sus vidas no tienen el tiempo, los recursos de poder ir a vernos. Ojo con las cámaras. Eso yo se lo he dicho muchas veces. De repente van sobre los dos. Van sobre los dos. Y tienen que estar en lo que estamos haciendo. Sí, no, no, porque imagínate que estemos haciendo algo dramático y de repente una niña o un varón estén en otro. Horrible. Siento que abrir el espacio es muy importante, porque después de que una persona, quizás un niño o un joven, nos pueda ver, ahora en televisión se le abran las puertas o se le abra la idea de poder, de querer hacer lo mismo que hacemos nosotros. Es de aprender más cultura, más folclor, las raíces, desde dónde venimos y quizás también poder ser compañero nuestro en un futuro y poder representar al país en el extranjero. Sientan el goce de estar en esto. Nos gusta. Y ojos. Yo determino mis ojos. O sea, estoy acá, estoy mirando acá, pero si yo hago... Se nota, se debilita el trabajo de todos. Así que trabajemos para todos. ¿Ya? Algo que a mí me gusta mucho de esta compañía del Bafochi, que es un ballet folclórico. Nosotros tomamos la raíz folclórica y la mezclamos con diferentes estilos y técnicas de la danza. Entonces lo que generamos es una propuesta artística. Entonces se van a encontrar con obras que están inspiradas en diferentes culturas de nuestro país, pero enfocadas de una manera un poco diferente. Cinco, seis, siete, ahora. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. Bajo, seis, siete, vivo. Un, dos, tres. Ay, el proceso creativo me encanta, me encanta, me encanta. Porque siempre Pedro es la persona que toma la idea de una cultura. También hacemos obras sociales. Como el ballet juvenil tiene una obra de los estudiantes, de la revolución pingüina, por ejemplo. Trabajamos todos los chilenos. Ya me hice cosas tradicionales como cosas de contingencia. Lo primero que hago es leer mucho sobre el lugar, sobre lo que quiero hacer. Enseguida traer especialista en la materia. Bueno, siempre se cuenta con un antropólogo de partida, tema de investigación, para ver trajes, las costumbres que tenían las culturas. Y Pedro elige los temas que vamos a desarrollar. Los llevamos a la sala de ensayo. En el caso de los bailarines, vamos buscando pasos combinados con la técnica de la danza. Los músicos van investigando música. Y si no, tomamos de cantautores chilenos y formamos. Por ejemplo, ahora cuando hicimos lo de la cultura mapuche, trajimos un profesor que le enseñó mapuche. Hablar mapuche a los muchachos. Porque cuando yo creo algo, lo primero que hago es contarle al equipo lo que quiero hacer. Bueno, en general siempre tenemos una o dos reuniones semanales para ver el tema de lo que se va a hacer en las siguientes funciones, en lo que va a ser el proyecto a futuro. Un sinfín de cosas que, bueno, tenemos mucho contacto con don Pedro. Cada obra es empezar de cero para llegar a algo. Es un camino que hay que recorrer juntos. Nosotros como Bafochi tenemos tres elementos que son vitales en cada una de nuestras creaciones. El primero, que lo que hacemos tenga un alto porcentaje de raíz folclórica. Lo segundo, que tenga sentido del espectáculo. Y lo tercero, que tenga carácter universal. Y al mezclar generamos un espectáculo que también lo vuelve transversal a que cualquier persona pueda entenderlo y también se pueda sentir representada de alguna manera con las diferentes situaciones que estamos presentando. La idea es que la obra que creamos la entiendan en China, en Japón, la entienda un niño, la entienda una persona mayor. Nosotros tomamos las técnicas de la danza, nos nutrimos de nuestro folclor, que es tan rico, y de ahí hacemos esta propuesta artística donde hay mucho color, es muy dinámico y además creemos que tiene o buscamos el lenguaje universal. Hoy día queremos mostrarle a todo nuestro público, a la gente que recién nos está viendo diferentes obras. Nosotros hemos elegido cinco obras una de ellas es una obra que está inspirada en la poesía de Gabriela Mistral, que se llama Recreo. Esa obra es de mucho color, de mucho juego, muchos de ustedes van a recordar juegos de cuando eran niños, las bolitas, el volantín, jugar con las muñecas, las tacitas. Llámalo, llámalo, llámalo. Llámalo, llámalo. Llámalo, llámalo. Otra obra que hemos elegido también es una que se llama Huacolda, que es un homenaje a la mujer en Mapuche. Tiene que ver con la mujer de Lautaro, que tuvo un rol muy importante en la sociedad mapuche y también se le da una característica importante a ella como mujer y al pueblo mapuche. Hay situaciones de pueblos, hay situaciones de juego, como el palín, de preparación para la guerra y también una cosa hermosa como es un parto. También hemos elegido una obra que se llama Arcilla, que está inspirada en una cultura desconocida. Todos hablamos de los diaguitas, pero cuando yo tuve que ir a los museos, cuando fui a buscar, por ejemplo, no hay vestigios de vestuario. No había mucho vestigio, entonces tomamos la artesanía, ¿ya? Y tratamos de mostrar esta fusión de los incas con los diaguitas y mostramos un poco cómo se crea esta artesanía y cómo es demostrada a través de los trajes esta puesta en escena. Entonces, por ejemplo, para crear esa obra, la compañía trabajó con antropólogos, hubo todo un estudio detrás y ahí a partir de la imaginación y la creación y los estudios de estos profesionales junto con los directores se genera esta obra. Tenemos también una obra que es Gavilanes. Que es un ballet para Violeta. Violeta Parra hizo esta obra musical pensando en que algún día sea interpretada por un elenco de baile y, bueno, los directores quisieron darle este homenaje haciendo la interpretación completa y dándole nuestro rol, un poquito contando la historia, la vida que tuvo Violeta Parra desde su comienzo, digamos, como artista hasta su fallecimiento. pero también todo presentado desde una manera artística donde mezclamos tanto la danza como el teatro. Entonces, también se genera un lenguaje muy rico. La idea es que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda entender y lo pueda disfrutar. Es una obra que le hicimos con mucho respeto, con mucho cariño y que todo transcurre en casi 10 minutos la obra máxima de Doña Violeta Parra. Y finalmente Chile, que es nuestro baile, nosotros decimos Chile, que es la cueca, es nuestro baile nacional donde terminamos con la icónica bandera que tanto caracteriza alba Pochi. Esa es nuestra firma, es nuestro sello. En todas partes donde hemos estado, en los 50 países donde hemos estado, cuando llega la bandera de Chile al final quiere decir que es el momento en que nuestro espectáculo terminó. Cada obra tiene su propia interpretación, cada una tiene su propio contexto y una de las características que tenemos nosotros es que dentro de una misma función tenemos muchas obras que pasan por diferentes momentos. Hay momentos que son más tensos, unos que son de alegría, festividad, otros que son más folclóricos. Así que el rol que tenemos nosotros como interpretar tan variedad de obras es interesante y yo creo que es el último eslabón en el bailarín en lograr poder interpretar tantas de estas obras. mi papá es una persona bastante exigente. Vamos al primero, vamos, vamos, vamos. Trabajar con él requiere de mucha disciplina. Fíjense que es importante lo que usted hace. Aquí hay hartos ojos. ¡Ey! Hartos ojos. Entonces tiene que estar pendiente de lo que está pasando acá porque es un espectáculo completo. Yo siempre le digo a la gente yo cuento hasta tres. Con el uno hablo, con el dos grito y con el tres pego. No ha pegado nunca. No es bailarines sin un sonido. Es todo. Y ellos, las cámaras, van tomando detalles de cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes. Pedro, una persona muy estricta, una persona que tiene sus ideas muy claras, un artista, un soñador, muy trabajólico. Él siempre está creando, está buscando ideas como desarrollarlas y plasmarlas artísticamente. Y bueno, con mi hermano, nosotros desde chiquititos siempre estuvimos ahí bajo toda la atmósfera de la compañía. Entonces, por ende, crecimos también en ese ambiente y bajo esas normas de compañía. Es una persona que sabe lo que quiere y que sabe hacia dónde apuntar, sobre todo el trabajo en el escenario. Está muy separado. Entonces, miraba de allá y ellos también. Vamos a tener que ver una fórmula en que estén más pegaditos ustedes. ¿Se centró yo más allá? Es posible y eso nos da una buena... Mucha disciplina, porque sin disciplina no se hace nada en esta vida, sirve para toda la vida, pero también disfrutar de lo que tú haces. La verdad, el basboche siempre aspira a más, como a alcanzar la perfección, que las cosas salgan pulcras y muy limpias. De hecho, siempre, a veces, podemos bailar obras muchas veces, pero al baler lo que le interesa es que nos veamos todos iguales, que seamos más que solistas en el escenario, seamos un equipo. Esta compañía... es un sueño. El basboche es una escuela, es una escuela para la vida. Nosotros nos dedicamos al 100%, 24-7, a esto. El basboche es autogestión, por ende, nosotros tenemos nuestro vestuario y nos hacemos cargo de nuestro vestuario de principio a fin. Bueno, nos encontramos acá en el vestuario del elenco. Acá yo les voy a mostrar cómo nos... o sea, la magia antes de... para poder llegar a ustedes como espectadores y les voy a contar sobre nuestro vestuario. como pueden ver, todo está muy ordenado. Hay distintos colgadores de colores porque significa que cada color va con una persona. Una persona se hace cargo de todos los colores rojos, de todos los colgadores rosados y así sucesivamente. Acá tenemos el traje de recreo. Donde nosotros hacemos danzas de rondas, juegos. Este vestuario de mujer es una malla más una falda pegada. Cabe destacar que nosotros somos una propuesta artística, entonces nuestros trajes no son plenamente de la cultura del sector. Sí, entonces todo se investiga, se pone un poco más de todo aquello para que... llevarlo a un montaje más espectacular por usted. Bueno, aquí estamos poniendo las lentejuelas, los chiquillos, cosiendo algunas cositas y bueno, también nosotros planchamos nuestro vestuario de las funciones para que esté impecable y se vea muy bien en el escenario. Nosotros como compañía de autogestión quiere decir que generamos los recursos. ya no pertenecemos a la empresa privada ni a la empresa estatal, entonces Bafoche en estos 35 años ha viajado a muchas partes con autogestión. Y las cabezas son mis papás y de ahí estamos nosotros y de ahí también con mucha ayuda y con mucho trabajo en equipo vamos formando y forjando todo. Entonces todos nos vamos volviendo una herramienta indispensable. Nosotros no dependemos de costureras, de vestuaristas, de maquilladores para poder hacer nuestras cosas y a fin y al cabo el hacer nuestras propias cosas le da un sentido diferente, como se hace con amor, con cariño y las cosas salen bien. Nosotros hace poco tuvimos que hacer unas pecheras y estuvimos toda la noche cosiendo lentejuela por lentejuela con la mostacilla y después ayer tuvimos una presentación y fue como hoy de verdad quedaron muy bonitas y uno siente como el cariño, como el amor de hoy esto salió bonito y no me lo tuvo que hacer nadie, lo hice yo y yo estoy ocupando mi traje que yo arreglé y también nos pasa que hacemos talleres en conjunto, nos juntamos todas o todos a hacer un taller y todas estamos haciendo lo mismo, como arreglando el mismo traje al mismo tiempo, todas iguales. Hacerlo como siempre lo hacemos, ¿sí? Súper profesional que tenga lo mejor de nosotros para los demás. Así que que nos vaya muy bien. ¡Toy, toy! ¡Mierda, mierda! ¡Todo por Bajoachi! Expectativa, la verdad, pasarla bien. Es un año diferente porque es como retomar a lo que hacíamos normalmente antes de la pandemia. Más que nada demostrar el nivel que tenemos en el elenco, también demostrar un poco los talentos juveniles que tenemos acá también y que lo disfruten harto y que disfruten también nuestro trabajo. Yo creo que hay un entusiasmo, quizá un poco de ansiedad. Se piensa mucho qué es lo que se va a hacer en los minutos siguientes y relajo después. momento en que empieza la música hartas ganas de salir a bailar y de hacerlo bien el espectáculo. Cuatro, tres, dos, uno. La verdad es que para mí la ansiedad siempre es la misma porque las cosas salgan bien y obviamente darlo todo. no es como que por, no sé, entre comillas, ir a un canal sea mucho más importante que ir a un pueblo en donde hayan tres personas y esas tres personas nos vayan a ir. La verdad es que para mí donde sea uno tiene que darlo todo y para mí siempre va a ser como la misma emoción. Espero que les guste mucho y yo creo que se van a encontrar con mucha magia mezclado así también con arte realidad. espero que sea una experiencia así bacán, bacán para todo. Bueno, yo creo que la primera sensación es satisfacción. La verdad que fue una jornada muy extensa las cosas resultaron salieron como queríamos así que nos vamos contentos nos vamos muy tranquilos y felices de haber hecho esta labor en conjunto en grupo de eso se trata. Muy satisfecho porque uno se prepara con mucho profesionalismo y creo que se logró lo que se buscaba agradezco a Televisión Nacional al equipo que estuvo con nosotros muy grata muy grata la jornada por lo tanto tal como lo dije al principio nos vamos muy muy satisfechos de la labor realizada. Siento emoción prácticamente yo bailo a través de los niños ha pasado mucho tiempo ha pasado mucho tiempo 35 años de Bafochi es toda una historia y cuando vemos gente tan joven que se entusiasma por esto y lo hace con pasión con amor ¿qué más puede sentir uno? Si mis hijos o nuestros hijos no quieren seguir con el Bafochi el Bafochi se cierre el Bafochi se cierre para mí es un verdadero orgullo sé que es una tremenda responsabilidad también porque hay muchas cosas que se hacen en familia es algo que llevo haciendo toda mi vida y siento que lo hago con mucho respeto con mucho orgullo y con mucha responsabilidad si ellos no quieren se cerró y se buscarán en otras instancias pero Bafochi llega hasta donde llega nuestra familia yo creo que eso lo va a decidir el destino el futuro no lo sé a mí me encantaría por todo lo que dije antes por el orgullo y la representatividad que da todo esto que es Bafochi Bafochi no puede morir está en el ADN de todos nosotros y espero que también de todos los chilenos